Y llegó el día para el que tantos médicos os habéis preparado. El examen MIR decide cada año el futuro de miles de galenos. Hoy veremos en varios vídeos qué sienten estos chicos y qué supone dicha prueba. Coraje es perseguir lo que quieres día tras día sin evidencia alguna de que se vaya a cumplir. Muy buenos días compañeros, ¿sabéis qué día es hoy? Hoy es 10 de febrero de 2018, un día muy especial. Porque hoy se examinan del examen MIR todos aquellos médicos aspirantes a un puesto de especialista en nuestro país, en España. Recuerdo el pasado 28 de enero de 2017, que fue el día de mi examen MIR, con muchísima, muchísima emoción. Fue un día en el que, no nos vamos a engañar, estábamos todos cagados en los niveles de estrés por las nubes. Se descansa mal, todo se ve negro, tienes miedo, mucho miedo, muchísimo miedo. Es un día que se vive con estrés y entusiasmo a partes iguales. Hoy es el turno de los chicos de 2018. Hoy van a realizar la prueba que va a determinar su futuro profesional, su carrera profesional, dónde van a estar los próximos años y probablemente dónde trabajen finalmente. Qué especialidad van a hacer, las condiciones de trabajo que tendrán y muchas otras cosas. Si se tienen que separar de su familia, si se tienen que separar de sus amigos, de su pareja. Es un día en el que realizarán el que posiblemente sea el examen más determinante que hayan hecho nunca. Hoy es el día donde se ponen sobre la mesa todos esos meses de estudio. Estos chicos se preparan 16 meses, 16 meses estudiando 10 horas, 12 horas a diario. A diario. Es muchísimo tiempo, es mucho sacrificio. Han dejado de lado sus hobbies, han dejado de lado un montón de cosas por conseguir esto. Y hoy se la juegan, se la juegan en 5 horas, 5 horas de su tiempo. Contestando 235 preguntas. Da igual si te duele la cabeza, da igual si estás resfriado, da igual si tienes fiebre, da igual si estás malo o mala, da igual si te has comido una galleta envenenada, da igual si te estás cagando vivo, da igual tu colon irritable, da igual todo. El MIR es igual para todos. Y vas a ser juzgado por lo que hagas con esas 235 preguntas. En este aspecto el MIR es injusto, es un examen injusto al que no tienes que condenar tu felicidad. Hay cosas más importantes que el MIR, pero el MIR es importante. Buah, yo recuerdo que este día, el día anterior al MIR, no dormí prácticamente nada. Dormí 3, 4, 5 horas. Me fue muy difícil quedarme dormido. Y eso que estaba reventado, pero mi cabeza estaba corriendo, no paraba de dar vueltas. Me levanté también temprano, no tenía hambre, no quería desayunar, no quería almorzar. No quería que me hablasen, estaba irritable, estaba concentrado continuamente intentando hacer ejercicios de respiración, concentrándome en mi respiración para que no se me metiera ninguna canción en la cabeza. Intentando evitar conversaciones que me pudieran desconcentrar. Estaba neurótico perdido, neurótico perdido. Ya os digo, nos jugamos mucho en este día, por lo tanto es normal este tipo de comportamientos. No nos volvemos locos, después volvemos a la normalidad. Tardamos unos meses en volver a la normalidad, pero volvemos a ser personas más o menos normales. ¿Habría prueba más justa que el examen MIR? Pues no lo sé. Es muy difícil cribar a 15.000 aspirantes y cribarlo según un orden para concederle una plaza u otra. Es muy complejo. El examen MIR tiene sus pros y sus contras. Es injusto en algunos aspectos y es más justo en otros. Pero es muy difícil hacer un sistema perfecto. Es injusto porque te lo juegas todo en esas cinco horas, pero es justo porque todo el mundo tiene las mismas preguntas, no hay favoritismos, no hay diferencias entre lo que hace Pepe, Manolo y Juanita. Todos hacen lo mismo y todos son expuestos al mismo reto. En ese aspecto está muy bien, pero un médico no solo tiene que tener conocimiento teórico, no se valoran habilidades interpersonales, no se valora capacidad de expresión, no se valora empatía, no se valora actitud. Pero es que estas cosas son muy difíciles de valorar y entramos en el terreno de lo subjetivo, de las valoraciones subjetivas. Por lo tanto, si hay un mejor sistema, no lo sé. En Estados Unidos, además de exámenes tipo MIR, que se hacen varios, no se hace solo uno, existen entrevistas, existen otro tipo de pruebas que valoran este tipo de consideraciones. No tanto teóricas, sino más bien a nivel de actitud y de habilidades. ¿Podría implementarse algo así en España? Bueno, no lo sé, no sé si saldría bien, no sé qué pensáis. Hoy les acompañaremos aquí en el canal. Como vivo en Málaga y nosotros no tenemos sede en Málaga, vamos a Granada, salimos en un momentito hacia Granada para ver cómo están los chicos, para ver ese ambiente de nervios y para ver cómo es el MIR 2018. Así que nada compañeros, son las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde empieza el examen hasta las 9 de la noche, salimos para Granada y vamos a ver cómo están los compañeros. En el próximo episodio hay una mezcla de nervios, tensión, miedo e incertidumbre. Pues decidí elegir Medicina de Familia y hacerla en Málaga, que es mi ciudad. Y estoy súper feliz. Miguel, ¿qué les diría a los compañeros que están ahora mismo haciendo el examen MIR? Hombre, yo sé que ellos después del examen habrán tomado 235 decisiones muy importantes en su vida, ¿no? Pero que si tuvieran que elegir entre un gin toni fresquito, con un limón ahí bien puesto, una ginebra buena, buena, buena. De estas caras, de estas caras que son buenas con colores azulados, rosadas y tal. Una tónica de puta madre, su pepino, su cardamomo, su to. O un coño, yo me comería el coño. De cara a la elección de plaza, ¿qué consejo les daría? ¿Qué prime la familia? ¿Qué prime las relaciones? ¿Qué prime las...? Las relaciones no las prime. ¿Qué?